En Mar del Plata también está la madre de Carlos, internada en un geriátrico. El encuentro entre Carlos y su madre es muy extraño. Ella está senil y aparentemente no termina de reconocerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos se vuelven un poco como cuando ellos serán los hijos. Se alocan en la iglesia en la casa de vacaciones, para comer con la playa, para comer con los alimentos. La pasan bien. También van a tocar. Carlos y sus hijos intentan reproducir una foto que sacaron en ese mismo lugar, 30 años atrás. Por el paso del tiempo, la foto original se ha ido deteriorando. Y es difícil reconocer quién es cierto. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No, por favor. Estaba quedando malo a una chica que no sabía qué hacer, o sea, no importa nada, soy la única persona que te conecta antes y no lo podés hablar antes. Nadie de ellos iba a probar. Yo lo único que les quiero decir es que yo entiendo que estamos llegando a zonas del guión que rozan lo jodido ideológicamente, pero yo ante esta situación no puedo hacer nada más que pedirle disculpas porque no tengo injerencia sobre el guión y no lo puedo motivar, no. Para la directiva, ¿cuáles son las zonas del guión que aparecen grabadas al jodido ideológicamente? ¿El guión? ¿Todo? ¿A todo el guión? No, no sé, digo, esto de tu desaparecido que vuelve, ya no sé, no lo vendo. No sé, precisamente eso me parece interesante, ese guión computado con una mirada totalmente extraña, me parece que es un guión. ¿Sabés qué tan extraña es la mirada que el tipo que escribió este guión vive en París, no se tomó ni un avión para venir a Argentina? No, chica, a ver, nosotros lo que estamos haciendo acá es llenar el huequito del videoclub europeo de la sección drama latinoamericana, me faltaba la historia del desaparecido que vuelve, y yo me empiezo a preguntarles, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es el desaparecido que vuelve? Yo creo que van a volver todos ahora, están todos juntos viviendo en una isla y un día van a bajar cantando, bajando la pantalla, cantando, 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 cantando. ¿Qué? El tema central del guión es la paternidad. La desaparición de personas es el contexto donde esto ocurre, pero el tema es la paternidad. ¿Vos crees que alguien en la sinopsis de esta película va a poner algo sobre la paternidad? No, pero yo te digo lo que van a poner en la sinopsis. Van a poner en la historia de los desaparecidos que vuelven, así la gente puede ir en Europa y en Estados Unidos al cine a ver el dragón latinoamericano, llorar a Márez, después salir, comprarse la primera del Che Guevane, se comieron la panilla argentina, gancharse a la peruana, y después se quedan tranquilos porque los tristes son una cosa que siempre ocurre a kilómetros donde vienen ellos, ¿no? Cuando me convocaste no me dijiste nada. ¿Vos crees que alguien está ahí? Están bien, ¿no? En mi cuore te llevo siempre pesión Tengo mala reflexión Algo que haga es igual Todo lo que funciona y me da mi parte Yo quiero, pues hacerme una gran Yo he dormido fuera del rebaño No ha mantenido que de muchasciones Uno tenga su propia fe Uno tenga su propia fe Todos, todos, todos me miran, salvo los ciegos, es natural. Carlos y su hijo de la ONG salen a caminar muchos juntos. Él se la pasa a un gran lugar que ya no existe desde los años 70 y al hijo le parece estar caminando por una ciudad cantada. Algunos días, como hoy, se quedan despiertos en la gran lugar. La noche se estira y el hijo le cuenta cargo de su día. Él lo tranquiliza, le da consejos, mientras el amanecer parece anunciar días mejores y más bienvenidos. Algo le empieza a pasar a Nadia cuando organiza su película. Se da cuenta de que varias noches seguidas soñan con su padre, en el que Gerardo no piensa nunca, y al que apenas recuerda, ya que murió cuando yo era muy chica. Nadia sabe que por eso le afecta tanto la temática de lo que está haciendo. Se le ocurre que quizás su papá no está muerto, sino que estuvo todos estos años oculto, escapándolo de la justicia o por algún motivo. Fantasea con dedicarse a buscarlo. Pero se da cuenta de que eso es imposible en este momento. Un día mi firma de madrugada escucha que en el sed alguien toca en un piano una canción que ella recuerda que su padre le cantaba cuando era chica. de la ciudad, emocionada, corre a su encuentro esperando encontrarse con él. Pero cuando llega al lugar, se da cuenta de que es uno de esos medianos baratos que tocan solos, ausentes de cuerpo. Dice que le encontró a Carlos esta troja en el pecho que su padre no tenía, pero a la vez no encuentra ningún motivo posible para que alguien pueda generarse de eso. Y de alguna manera separemos lo que es estrategia comercial de marketing. Y comprendamos que, bueno, muchachos, a ver, lo digo así claramente y para nosotros, en las cajitas felices lo que nosotros vendemos son amorezas pequeñas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no sé, le cuento algo off the record. Resulta que hace una semana McDonald's estaba tratando de filmar una publicidad en Bolivia. Una publicidad enorme, un presupuesto altísimo. En Bolivia es todo barato, así que imagínense. La iba a dirigir Spike Lee con el director negro, no sé si lo conocen. Impresionante, ¿eh? Porque ven a todos decorados con las mismas noches. Tremendo, o sea, el acebo, el melano, un camello. O sea, impresionante. Bueno, hace unos días atrás unos campesinos bolivianos, unos bolitas, se meten adentro del decorado. Se meten adentro pensando que era un pueblo real. O sea, un lugar para vivir. Se meten, se instalan adentro. Todavía no nos pudieron cerrar. O sea, nos vamos a tener que meter la publicidad en el otro. Por primera vez en su vida, Lucas se encuentra simulando apoyar cosas que en realidad detectan. Esto de la nueva fuerza para seguir filmando su película en contra de matones. Desde Punta del Este llama a los actores del Centro Mundial y les dice que consiguió financiación para seguir filmando. En la película de Lucas, a los de secuestrados, no le queda otra alternativa que obedecer y empieza a trabajar todos los días de sol a sol vestido de Ronald McDonald. Si no se muestra lo suficientemente feliz o alguien se queja del comportamiento del payaso del local, los secuestradores lo castigan terriblemente. Todos los días piensa en cómo escapar, pero cada vez que lo intenta lo vuelven a atrapar. Se da cuenta que los secuestradores lo controlan permanentemente. Si no se muestra su nombre, no va a dar con nuestra masa de gente, no va a dar con nuestra carrera. Personalizar los trabajadores. Sobrensivamente a uno de los de un ascenso y ser gerente de un nuevo local. Le proponen una de una zona un poco pobre, pero con cierto potencial financiero. Con mucha culpa, Lucas, haces todas las cosas que le están pasando y piensa que está bien. Yo prefiero trabajar en un lugar como este y no siendo uno de esos cineastas y poderes visionarios que necesitan las primeras películas sobre pobres para vendérselas a los hombres. Cada noche los secuestradores vuelven a encerrar al secuestrado en el zona. Los meses pasan y nada cambia. A partir de un momento le dejan en su celda a una impresora. De la impresora sale automáticamente cada mañana una imagen. Siempre la misma. Es una foto del frente de la casa del secuestrado. Al principio el crimen es una amenaza más. Una advertencia sobre las consecuencias que podría tener una posible reunión. Pero después descubre que en realidad cada imagen que aparece es una fotocopia de la que apareció el día anterior. De forma tal que a medida que el tiempo avanza la fotocopia de la fotocopia se mueve cada vez más borrosa. Él sabe que un día eventualmente la imagen del frente de su casa va a terminar de desaparecer. Algunos días Gabriel se dedica a cerrar cosas de su vida. Hace conclusivamente planes con su hija para pasar la mayor cantidad de tiempo posible juntos. Piensa en el infímero de la memoria. En que es terrible. Que ella no va a recordar nada de todo esto cuando crezca. Otros días en cambio manda toda la mierda. Desaparece de su casa y del rodaje todo un fin de semana y se encierra en un hotel con putas y cocaína a esperar que todo acabe. Es increíble. En todas las películas sobre moribundos los tipos siempre terminan haciendo lo mismo. Terminan haciendo algo que nunca antes se había animado a hacer. En esta presentación se tiene una idea extraordinaria. Claro, es como que tener a la muerte cerca en realidad vendría a ser un tabié para vivir la vida que siempre quisiste y nunca te animaste. Entonces se tiran para caídas, lo cagan a los papás, al jefe y llaman a la madre y le dicen que la quieren un montón. Viví la vida intensamente porque en cualquier momento reventas esa es la idea que te vendes. Pienso ahora en todas las películas sobre moribundos que dije son miles, eh, miles. Porque los moribundos se les tiene garras para un montón y si le hiciste bien te llenaste de dita. Me doy cuenta de todo lo que digo, todo lo que hago, pero todo, todo, en realidad ya lo tenía prefabricado en la cabeza por una cantidad de películas de mierda que se vivió. Me la paso reproduciendo decenas que imaginaron otras. Vivimos como las películas nos dicen que tenemos que vivir. Vivimos como las películas nos dicen que tenemos que vivir. No. La película de Gabriel se va volviendo cada vez más extrema. Un día empieza a eliminar directamente las escenas con actores. Incluso el mexicano que la protagoniza aparece cada vez menos. En cambio Gabriel ahora se dedica a filmar objetos. Ayer juntó todos los objetos que tenía en su casa y los llevó a la filmación. Lo firma como si fuera otra forma de narrar la soledad del protagonista de la película mientras espera su novia. Pero, en realidad, son los objetos del propio Gabriel. Los que perduraron durante los años. Él piensa mucho en él. Al final, esta pobreza es lo que queda, lo que en una vez se dice. La expresión mexicana se adapta con naturalidad a la vida de Gabriel. Hoy abandonó el hermoso hogar desde que se alojaba y se vino a vivir en una habitación que daba libre en la casa de Gabriel. Gabriel, a todos les parece lo más práctico. Gabriel piensa que, al aumentar su enfermedad, está generando una especie de doble vida. Pero esa doble vida en lugar de conflictuar con lo tranquilísimo. Tener dos vidas es más atribuado que tener una sola, piensa. El mexicano nota la presencia de unas marcas en la pared del niño. Son las que documentan la altura de la hija de Gabriel a medida que crecen. Cerca de esas marcas. Debajo de algunas capas de pintura y otras. Son las que el padre de Gabriel la acaba con dentro del chico. Los días de filmación pasan y Gabriel ocupa la mayor parte del pie por registrando los objetos de su vida. A través de ese archivo de la vida cotidiana, Gabriel pretende seguir contando su propia historia de manera descubierta. Imagina que en el futuro, cuando alguien mira la película, va a poder reconstruir su vida a través de los objetos. Los productores y el equipo de la película cada vez entienden menos lo que está haciendo. Una noche estalla una crisis en el rodaje de Gabriel. Él escucha un grito y encuentra a la vestuarista de la película llorando. El marido de Milita se murió hace poco. Hace un bajón era él, un joven, se murió. Ella donó la ropa de él al encánsito de salvación. Hoy nos manda la ropa para las escenas de mañana. Un montón de ropa. Venía del encánsito de salvación. Esta del trualla del don. Vio todos los extras vestidos con la ropa del marido. Le agarró un ataque y empezó a gritar. Yo no entendía nada. Me lo empezó a decir. Me entendía hasta que entendía. Yo, Gabriel. ¿Cómo se llama? Mierda. Para Gabriel todo esto es un signo de que a él le queda poco tiempo. Que dentro de poco también su ropa y sus objetos van a terminar siendo parte del set de filmación de otros. En Moscú, Mariela se siente completamente perdida. Con su embarazo cada vez más notorio, hace largas caminatas por turnas por la ciudad vacía y ordín. Una noche, se encuentra con un solitario lobo gris, que está comiendo basura en el nacionamiento de unos cilindones. El lobo toma rompiendo las bolsas de plástico a la luz de los peores del hotel. Se mira cara a cara y a manera la situación le resulta un poco múltipla. El lobo está queriendo decir algo y yo no sé entenderlo, piensa. Porque cada vez se da cuenta de que hay muy poco de luz en ella. Piensa en sus orígenes de persona adoptada, raíces que desconocen. La ciudad, convertida ahora en un delirio capitalista por estética de películas norteamericanas, se parece tan falta de identidad como esa misma. Primavera, 1989. La tercera película musical del documental de Mariela, trata de los estudiantes de Valles que pelea por hacer su propia versión de la consagración de la primavera en nuestro mundo. Hoy plenada en pleno colapso de trabajo. Estoy educando. Decimos Unión Soviética. Y es difícil no ver gente válida esperando su razón de pandudo, gemiendo de ser enviada a Siberia. Ahora también empiezan a comer a los marineros del bosén, crónicos, luchando contra los ofensores del pueblo. Quiero decir, no ver gente válida. Vemos ficciones. Después de unas semanas, Mariela va extendiendo un poco más a buscar. Va a cancelar sistemáticamente todas las entrevistas que venían en el Museo de Cine Soviético para construir materiales absolutamente. Del rato yo no le parece tan importante. Bueno, el cine en sí no le parece fundamental. En cambio, va a alquilar una pequeña cabaza de los muros del oscuro. Y va a empezar a fantasear por la idea de generarse a vivir en la etiqueta rusa y de criar solas un libro. Mariela abre la sensación de que produce a las cosas puras para siempre. Y que en cambio por los aires nada se construye, todo se cuba. Nos vemos ciudades. Vemos ficciones de ciudades. Nunca conocemos realmente los lugares por la vida de sus habitantes. Los conocemos por su producción ficción. Un día Mariela recibe un mail de Dimitri donde le cuenta de su vida. Así ella descubre que él está viviendo en un barrio a las escuelas del mundo. Decibe ir a buscarlo y darle una sorpresa. Lo descubre. Dmitri trabaja como encargado en una parrilla argentina. Emocionada por verlo en promovías de soledad y silencio en concú, Mariela se pone perborrágica de entusiasmo. Quiero que nazca acá. Altebroso. Sí, que sea un sótimo. El padre. La madre argentina y el padre del sol. Me encanta. Me encanta este lugar. Me gusta. Es un poco particular, pero... Al principio estaba un poco perdida la mujer, pero... Te gustó. Me encanta. Mira, es una cura con mis manos. Tú misma. Con mulles. Me pasamos un mundo. Pensé un montón de cosas. Pensé que podemos alquilar un poco e irnos a recorrer a Europa. Juntos. O irnos al norte de España. A uno de esos pueblos donde le corren los toros. O no. No, no. Porque puse la Marisa. Sí, sí. Sí, sí. Ah, mira. Mariela. Quería presentarte a Marisa. Marisa. Está consentible. Esperá, tene, Mariela. ¿No me dieron la atención? ¿Qué? 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 Pero de pronto, Mariela se da cuenta de que Vivitri no está solo. Vive ahí con otra mujer y con dos hijos adolescentes que ella no sabía que tenía. Mariela siente que una vez más se equivocó en todo. ¿Y cómo se llamaba el gordo que estaba comiendo santo y tomándose a mesa toda la noche? ¿Colorado Roca? El colorado Roca era puro fuego. ¿Qué? 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 En la película de Nadia, Carlos se encuentra con sus viejos compañeros de militancia que quedaron vivos. El encuentro se produce en la presentación de un libro sobre él mismo. Sí. Se trata de un trabajo que estuvo armando su hijo y que trabaja en la ONG durante años. Fue una especie de homenaje al padre ausente. Bueno, al principio los hijos pensaron en mantener en secreto su reparición. Entre otras cosas, para cada día el clásico elemento de la derecha. Que todos los desaparecidos están vivos en algún lugar. Pero después de hablarlo con él, se dieron cuenta de que iba a ser imposible ocultarlo. Además, su reparición no le daba para nada las torturas a las que había sido sometido. Ahora, el evento terminó y ellos se dejan invadir por la mística de aquellos años. Son los pobres en armas, viva la revolución. Son los pobres en armas, viva la revolución. ...de conectarse con sus fans de alguna manera. Con la ayuda de un utilero de su película, arma casitas de papel siguiendo los recuerdos de los lugares donde vivía del chica. Hoy decidió ir a la casa de su madre a buscar objetos para llevar a la filmación. Espera que le dé el realismo a todo. Entre los objetos que encuentra, Nadia descubre una serie de videos de momentos importantes de su vida. Un cumpleaños, un acto polar, su fiesta de 15, el día que se recibió de la universidad. Ella no sabía que había tanto de su vida guardado en esos videos con los vientos. La presencia de hermanos afecta a sus vidas y a sus esposas. El que trabaja al lado del cliente entra en crisis con su vida. Siente que vive todo, especialmente la paternidad de una manera demasiado ordenada y burguesa. Viví siempre guiado por el miedo, dice un día, ahora mismo. En las noches, como hoy, sale a patinar por el cuerpo más de lo tal que en otro momento le hubiera resultado en el cuerpo de la tribunidad. Ahora, mi gran patina piensa... ¿Quién me iba a decir a mí que respirar el aire de los gritos me iba a sacar los pensamientos oscuros de la cabeza por un rato? No, pues, cuando mirá un poco de tiempo. Ayer, mi gran patina, estoy lleno de la tribunidad. Estaba cuidando todos los dedos, pero ya sabía que me hagas un día a cabo. No, pues, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La situación económica de Lucas mejora muchísimo desde que lo ascienden en McDonald's. Sigue filmando su película, pero discupe permanentemente con los actores del Centro Cultural. Ellos no entienden su repentino desinterés por el proyecto del secuestrado obligado a trabajar en McDonald's. La verdad es que Lucas ya no sabe qué hacer con su película. Siente que representa un momento diferente de su vida. Un día se encuentra con un cineasta al que admira mucho comiendo en su local. Lucas se le acerca y el tipo le cuenta cosas de su carrera. No es tan triste porque el cine es eso, es así. Yo por eso siempre digo que para mí el cine es una cuestión de voluntad. Se construye a una voluntad, es eso. Totalmente. Mira, cuando yo estaba haciendo desesperanza y no entendía nada, no entendía todo sobre la marcha. Último día de rodaje me había dado un plan. O sea, límite, 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 límite. En un momento cortado voy al hotel, voy a meditación, entro al baño y me encuentro a la cama ahorcada en el baño de mi habitación. Se me cae la película. Se me cae la película. Tengo que entregarle a los equipos, se me van los actores. En lo que tengo un mando más para nada, se me cae la película. La descolgué. No me preguntes cómo hice la mente. Digo, va, 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 va. Un día de rodaje increíble. ¿Cómo puedes mirar? Salió todo impresionante. Bueno, de hecho la famosa escena de las trojeras de ese día, bueno, lo puedo prepararte. Termino el rodaje, vuelvo al hotel, saco a la señora del trigo, va. La vuelvo a colgar y ahí sigue. Conecto con la asignación. Y en la asignación, en la asignación, en la asignación, en la asignación, en la asignación. Claro, porque ya, bueno, porque todas las cosas. Claro, yo voy con esto. Digo, loco, por alto, el tapete, y marcó un hito en el nuevo signo. No, no, no. Ahora nunca se escucha hablar al cineante y piensa, claro. Yo no tengo esa pasión por lo que estoy haciendo. Por eso la película no va para ningún lado. ¿No sería mejor descartar todo lo que ya pimpé y empezar de cero? A fuerza de castigos cada vez que intenta escapar o pedir ayuda, de a cojo el secuestrado se acostumbra a su nueva vida. Usa el traje de a cojo a las maconas no solo en el horario de trabajo, sino también por las noches, cuando los encontradores no encierran. Me resulta innecesario espantiarse. Árbol Camerina rotina en su calabozo, con el tiempo le permite que pinte cuadros. Todos los que produce son escenas de su antigua vida. Los dibujos están pintados con acuarelas. Y todas las noches, cuando los encontradores lo manterean para bañarlo, las imágenes se deshacen con el agua. Lucas maneja su nuevo local de McDonald's con muchas habilidades y le va muy bien. Incluso propone vender un nuevo combo asociado a un grupo de rock de moda, el combo rebelde que se vuelve un éxito. Un día, Barack Obama, dé visita a Buenos Aires, va con su comitivo hasta el local de Lucas y se saca una foto con él. La foto publicada en varios periodicos. Lucas se mueve una especie de símbolo del éxito de las nuevas generaciones porterias y del mejoramiento de las zonas pobres de la ciudad. No puede evitar sentirse orgulloso de Cycling Ball. ¡Voy a tener que cambiar lo que estoy filmando! ¡Piensas! ¡Tocas en algo más popular! ¡Ven a ser médico! ¡Basta de cavada de adolescente! Pero otra vez, va a pasar algo que va a cambiar para siempre la vida de los dos. Lucas, en sus locales y comunes, en manos de toda la región, se reduce para protestar por sus derechos y localizarse. Dentro de un grano, van a reconocer a Lucas, famoso por sus votos por Obama, y lo van a señalar como uno de los responsables de su localización laboral. Lucas va a intentar triantar por ellos, y los trabajadores le van a dar la paliza que lo van a dar directo a los niños. Lo que dice es que su vez se les dio la ronda de estudios con los médicos. Todos son un día amados y optimistas, y justamente por eso él sabe que es el final, que ya no tiene mucho para hacer Gabriel piensa en su película que ya está terminando y se siente contento de haber podido incorporar en ella los momentos importantes de su vida y también piensa en los momentos de su vida que fue metiendo y se da cuenta que no vivió tantas cosas importantes como para que se pueda con su menús increíble estábamos corriendo por Malerco los dos y se arma alrededor de él un círculo de viejas que lo amaban, todas viejas que lo amaban, que le querían pedir autógrafos que es muy prolijo y él firma un autógrafo a cada vieja y un verdadero el autógrafo lo mira él y le dice no, yo ni siquiera amigo, ¡morte! los que tienen un abierto cuando el esposo de los carros de la tierra tienen un amor no es un amante con el pobre que le afaman de muchas tiranuras el mexicano se lleva muy bien con la hijita de Gabriel el abierto de la vida revisa, rompea y se piensa llega un momento de la vida en el que no te importa más nada llega un momento de la vida en el que te acostumbrás a vivir en sus fantasmas Gabriel es un rey muy probante que el mexicano lo reemplace en su vida para que ella no esté ¿por qué no viene mañana con nosotros? te hablo de mañana con usted un globo cae al piso desde el techo de un huevo y donde había estado oculto sin que nadie lo note es uno de los que infló Gabriel para el cumpleaños de su hija varias veces atrás su aire atrapado dentro del plástico hinchado es una versión de desplazos con lo propio su estreno coincidió con el auge del nuevo capitalismo ruso Mariela planea cerrar su documental con imágenes de archivo de esta felicidad una parábola que culmina con diez años de historia a través de sus representaciones musicales Mariela intenta olvidarlo decepcionada con Dimitri Mariela intenta olvidarlo no encuentra ningún motivo para volver sola a Buenos Aires entonces decide hacer un último viaje al pueblo de donde eran originarios sus abuelos rusos ella siente que ese es el lugar ideal para empezar una nueva vida el viaje es tortuoso en tren más de 16 horas que Mariela vive como una expedición al pasado su embarazo lo vuelve todo aún mucho más penoso pero ella piensa si quiero vivir mejor de lo que vivo tengo que trascender mis propias limitaciones el día que el libro sobre el campo se ha desaparecido y se regresa en el futuro de las librerías él vuelve a desaparecer la libertad, la caliceta, la represa, la tendencia, el dior, el dior y el dior, el dior, el dior, el dior, el dior, el dior y el dior, el dior, el dior, el dior y el dior, el dior, el dior, el dior al principio piensa que quizás se ausentó un par de días por algún motivo que pronto va a volver después se asusta piensa que quizás se ha encontrado nuevamente como militares pero los días pasan y no una de esas dos no se parece tener su encuentro el dior es un país de la medición los hijos tres no han encontrado pero está ahí conmigo Nadia decide hacer algo extremo para provocar que su padre que está segura que no se va a seguir esto aparezca se provoca un accidente a propósito durante los últimos días de mi país está convencida de que su padre no va a permitir que nada amara los hijos y que aún en un minuto va a aparecer para salvarlo pero la idea no funciona y ella termina gravemente lastimada y sola ahora está más detrimida que nunca una mañana el hombre secuestrado para trabajar en McDonald's se despierta y los secuestradores han desaparecido no hay nadie las puertas las puertas que lo encercaban y las cadenas que lo ataban están de pronto todavía hay más tenia una tranca y espera sin hacer nada dos días en frente al tercero se da cuenta de qué es vida así como los secuestradores llegaron a su vida un día ahora se desmanecieron pero ella no sabe qué hacer es un nuevo modelo de reproducción para reproducción para la sugerencia durante los estudiantes después de su compromisencia en el hospital con materiales y hospitalistas Lucas vuelve a su local de las torres pero al llegar descubro que lograron la obra que nos tardaron al ver al nuevo gerente es como si se viera así mismo desde afuera y por primera vez Lucas no puede creerle que lo que se convirtió en estos últimos meses siente vergüenza de sí mismo va a llamar a los autores del centro mundial para retomar la película y va a poner toda su energía y la poca plata que le queda sin terminada Vestido de Ronald McDonald el secuestrado sale a vagar por la ciudad sin grupo sin saber cómo llega hasta su casa mira por la ventana sin atreverse a entrar llueve mucho y él se va mojando parado frente a la casa mientras lo sentía uno de sus hijos lo descubre y grita aterrado cuando ve la imagen del payaso al que no reconoce como su padre mirándolo desde la noche él se acaba corriendo incapaz de entrar en su casa y presentarse mientras las lágrimas corren un poco su grotesco marillaje las lágrimas se mezclan con la lluvia y forman charcos en los que se refleja la ciudad más gris que nunca cuando termina su película Lucas entra en una profunda depresión no sabe que va a ser con lo que filmó ni con su vida la película le pareció un delirio algo irrelevante no entiende cómo en algún momento le pareció no podía ser buena cuando se termina una película algo se muere recuerda que leyó en algún lugar la última escena la firma es cerca de un cine donde iba de chico con sus abuelos en Villa Lugano el lugar está convertido en la iglesia evangélica el abogado trata de encontrar en el frente de la iglesia los rastros del viejo cine pero no se reconoce de adentro salió la música Lucas decide entrar los productores de la película entran en pánico cuando ven las escenas que Gabriela y Gironi adiendo sin decirle nada deciden reemplazarlo llaman a otro director para que termine el trabajo el nuevo director retoma el guión original soy abatónica o sea dejo a las personas en esa versión original Tony sigue el rastro de la mujer que lo dejó de un ex a otro hasta que después de 5 o 6 personas finalmente la encuentra de un ex a otro ella está junto de casarse con otro al que él sabe que también va a abandonar ah, no, 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 no camina el kilómetro para encontrar pero es que te fuiste a vos no sé qué es lo que estuvo reparado hasta que las punturas se hacían pesando y no se tendría de una voz pero cuando la encuentra después de muchas peripecias bastante cortas Tony descubre que ya no recuerda por qué él amaba tanto se enfrenta cara a cara tiene un breve diálogo y él se despide tranquilo decide volver a su casa junto a su perro sintiéndose cada vez peor Gabriel se dedica a terminar su película se encierra y está desesperadamente cuando revisa las sesiones agregadas no puede evitar pensar lo diferente que es una vida al ser representada en la de mi vida y en cómo el arte modifica todo lo que intenta retratar y también piensa al final cuando me muera voy a ver toda mi vida pasando frente a mis ojos como en una película verdera ahora los ojos se están cerrando no es que se esté muriendo ya todavía no tiene sueño por los medicamentos y los tratamientos que tiene que seguir un sueño irresistible por ahora también no alcanzo a ver que todas las escenas de su vida que agregó están siendo borradas del montaje final por el equipo del nuevo director en la película de Nadia el libro sobre Carlos el desaparecido se convierte en un bestseller la nueva desaparición amplificada por los medios vuelve aún más exitosa la historia sus hijos ven el rostro de su padre de nuevo docente empapelando las vivieras de las librerías de la ciudad y también en algunas calles como parte de la promoción es una semana muy lluviosa y los carteles se despegan con facilidad de las paredes Nadia decide viajar en tren al tigre a pasar un fin de semana el día que termina el rodaje de su película necesita salir de Buenos Aires necesita despejarse en un tren se siente tranquila por primera vez en mucho tiempo se queda dormida y sueña con su padre en el sueño él está esperando por un asado los dos se sientan debajo de una par y la luz del sol se filtra por la pared de la zona comen juntos el asado y el charme hasta que anoches en el final de la película de Lucas el secuestrado con los jirojes de la roma de Roma para todas deshaciéndose por la lluvia camina por la ciudad y la mira como si la viera por primera vez con los compueros como si nunca antes la hubieran visto los barrios pasan debajo de sus zapatones de payaso y por primera vez él piensa que quizás este era el objetivo de los ejempladores que viera las cosas y sobre todo la ciudad de otra manera que comprendiera que hay cosas que son efímeras las vidas las relaciones las familias y otras que duran para siempre como el nacional de sobre donde la parte marca del capitalismo pero no puede estar segura de nada están adiciendo que es trabajar de antiguo con todo lo que ven de la competencia hasta desmayarse Lucas donde un hombre busca una ciudad y una tierra prometida que solo de no en sueños o en pesadillas no se entiende bien esto habla de mí piensa Lucas y no sabe por qué al final uno se identifica con cualquier cosa que se suma a los demás y canta la canción del final de la obra con esto se anda desde la inmersión del cine hasta el 2013 se filmaron más de 400.000 películas en todo el mundo si alguien quisiera verlas todas juntas tardaría más de 92 años la misión dura más que las vidas piensa Mariela Mariela finalmente llega al pueblo ruso de donde eran originarios sus abuelos camina en la densidad de la noche desde la estación de trenes por la oriente llega al lugar y es exactamente como era antes idéntico a como eran el relajo de sus abuelos los habitantes vestidos de mújics caballos puentes de madera una aldea humildes y laboriosos campesinos con lámparas de queroset donde el tiempo parece detenido ahora los campesinos celebran el fin de la cosecha Mariela siente que finalmente encontró su lugar en el mundo que acá estaba todo eso que ella quería encontrar con la realización de su documental una identidad partida algo que perdura en el tiempo que no hace fin a Mariela se le llena los ojos de lágrimas por la emoción y por la alegría pero de pronto todo lo que está viendo se detiene y se desarma como si la ilusión se desvaneciera de una orden invisible Mariela se da cuenta de que el lugar para realidad es un enorme ser de ilusión armado en medio de la esperanza ahora está terminando una filmación de una serie y empieza una fiesta para celebrar el fin de la esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!